Esta vez fue el turno para Juan José Saldaña, David Osvaldo Escobar, Clovis Mondragón y Raquel Caballero. Ella fue procuradora en el periodo 2016 al 2019. Manifestó su interés de estar nuevamente al frente de la institución. Por mi interés de aportar al país en estos grandes temas de país, que quiero aportar si ustedes así lo consideran conveniente. Y obviamente retomar muchas de las tareas que dejamos pendientes, ¿verdad? Y si también me lo permiten con mi equipo de trabajo, sino que personal de la institución. Esa fue la política de ascenso que yo implementé en toda la jefatura. Los aspirantes expusieron su perfil profesional, también el trabajo que realizarían si fueran electos. ¿Está usted vinculado materialmente a un partido político? No, no estoy vinculado a ningún partido político. Soy independiente y autónomo en cuanto a mis conocimientos y mis principios éticos de formación profesional. La creación de procuradores especializados que permitan el acompañamiento, que permitan la tutela efectiva, que le den seguimiento al verdadero rol institucional. El artículo 194 de la Constitución, que está al cabo del artículo 11 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no es coincidencia. Es justamente la misión y la visión institucional. Luego de la jornada, la Comisión Política emitió dictamen favorable para que el Pleno sea quien elija al procurador o procuradora que estará al frente de la institución los próximos tres años. Creemos que todos han cumplido con los requisitos. Hemos hecho las entrevistas con la total transparencia y también para que el pueblo salvadoreño conozca sobre cada uno de ellos que son los interesados en ser los próximos procuradores o procuradoras para la defensa de los derechos humanos. Que sean los 84 diputados, después de las discusiones respectivas, los que tomen la decisión. El actual Procurador de los Derechos Humanos, Apolón de Otovar, quien también busca la reelección, finaliza su periodo el 15 de octubre. Estefanny Enríquez, Telenoticia 21.